Hola amigos, bienvenido a un curso de la cama de Catrella. Yo les quiero mostrar, eso ya lo hemos hecho anteriormente y vamos a retomar ciertas camas que veamos en floración para que ustedes se la gocen, la diversidad de colores, de olores, de formas en las diferentes camas para que así aprendan todo lo que podemos ver. Aquí estamos, esta es una cama de Catrella. Hoy estamos terminando marzo, entonces terminando marzo realmente vemos una muy buena cama florecida de Catrella porque es una época donde florecen las trianas y las Catrella triana que es la flor insignia de Colombia. Entonces, por ser Catrella triana, seguramente por tener una pequeña parte de la sangre de la triana, pues ahí tenemos esta explosión de floración, el cual se las quiero compartir a ustedes porque realmente vale la pena mostrar esta colección tan bonita, diversa y variada. Acordémonos que estamos en Alma del Bosque, en la ceja a 2.100 metros sobre el nivel del mar y donde estamos teniendo Catrella en un lugar fuera de la zona, o sea, esto no es lógico que tengamos Catrella a esta altura. Para lograr tener hábitat para estas Catrella, en este invernadero lo que hicimos fue tapar con plástico en el perímetro de donde están sus plantas para poder aumentar la temperatura en estas plantas y así poderlas tener. Acordémonos que las temperaturas ideales de Catrella están entre los 18 y 28 grados centígrados a unas alturas promedio entre 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Obviamente aquí en Alma del Bosque yo no tengo prácticamente ninguna especie, todas son híbridas, porque soy un convencido de que el hábitat para Catrella no es natural acá y no quiero sacar plantas que no sean del todo de muy buena calidad para las competencias y exposiciones. Pero aquí vamos a hablar de la diversidad que hay en Catrella. Acordemos que las Catrella son americanas y más que todo de Colombia y también de Brasil. Las Catrella brasileras son aquellas que tienen en sus formas de las hojas, pues son casi todas bifoliadas, o sea, de dos hojas en un solo pseudovulbos. Entonces cuando las vemos bifoliadas sabemos que el origen, alguno de los orígenes de sus padres viene de Catrella brasileras. ¿Listo? En Catrella, pues en híbridos de Catrella han habido mucho, mucho trabajo. Yo creo que es de las plantas más trabajadas en hibridación. Bueno, pues porque llevan fácilmente, pueden haber Catrellas que pueden tener hasta 15 cruces o mezclas o polinización de 15 cruces, en el cual hay una gran diversidad en su descendencia. Listo, entonces vamos a empezar a ver unas de estas para que vean manejo, que les quiero mostrar manejo, les quiero mostrar distancias de siembra, orden en la siembra y algunas formas y los por qué de las formas para que ustedes se lleven una idea. Aquí estamos viendo esta belleza de Catrella que se llama Crispín Rosales. Es uno de los híbridos muy tradicionales de hace mucho tiempo que se hicieron. Y aquí vemos un labelo totalmente fimbriado, un labelo totalmente como arrugado, como llena, como si hubieran cogido con unas tijeritas y hubieran cortado todos los bordes. Este padre viene de Rincolelia. Listo, porque su labelo es totalmente fimbriado. Entonces ahí vamos viendo la procedencia. La gran mayoría de todas las que estamos viendo florecidas viene de Triana. ¿Por qué? Porque viene de un, están floreciendo en marzo, que es cuando se produce la floración de las catleyas. Listo, obviamente aquí ya estamos viendo, por ejemplo, unas catleyas totalmente aquinadas, totalmente donde el labelo, los pétalos son muy parecidos al labelo. Eso es una belleza porque realmente se logra un colorido excepcional en las plantas. Bueno, aquí, aquí estamos viendo esta belleza. Esto es una, una catleyas semi-alba de muy bonita forma. Una catleyas semi-alba que me encanta porque esto es blanco con el labelo vino tinto. Realmente es una forma excepcional. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, miren, aquí les tenía preparados. Esta mata, esta es una planta de Sofronitis coccinea. Esta Sofronitis coccinea, que es de la familia de las catleyas, esta Sofronitis ha servido de padre. Ha servido de padre para muchos de los híbridos de catleyas cuando queremos conseguir flores de catleyas pequeñas. Entonces vemos estos tamaños de estas flores. Esto viene de esta Sofronitis, ya que la Sofronitis le da forma y color. Entonces es un padre maravilloso para enanificar las flores de las catleyas. Aquí tenemos otra también pequeña, aquí vemos otra flor amarilla, pero miren su forma, es una flor pequeña. Miren la mano mía y miren el tamaño de estas flores, de esta catleyita, porque uno de sus padres es Sofronitis, la que les acabo de mostrar, Sofronitis coccinea. Y miren qué belleza de calidad de flores, más pequeñas, pero excelente forma. Obviamente la ponemos en su sitio. Aquí vemos otra planta, que esta planta se llama Potinara, por Potinara. Potinara es la mezcla de tres especies de catleyas. Uno son catleyas, otro son Sofronitis, otro pueden ser leleas. Así se llama Potinara, por la mezcla de ellas tres. Pero si vemos la flor, la calidad de esta flor, la forma de esta catleyita pequeña, es realmente su forma y colorido, se la da la Sofronitis. Y miren que también son plantas que son muchísimo más pequeñas. Sus hojas son muchísimo más pequeñas, sus brotes nuevos son muchísimo más pequeñas, ya que vienen de Sofronitis, que si miramos sus hojas, son unas hojas muy pequeñitas. Entonces esto viene de aquí. ¿Listo? ¿Va qué belleza de híbridos? Y miren las bellezas que se logran. Muy bien, vea, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra catleyita pequeña, pero miren, miren con la cantidad, la belleza de sus hojas, de sus flores pequeñitas. Y se ve que tiene uno de los padres, que es Pau de acúcar, porque nos está dando las pecas en la flor. ¿Listo? Porque esas mismas pecas las tienen en las hojas, entonces seguramente es una Sofronitis con Pau de acúcar, donde nos está mostrando esta bella floración. Aquí vemos otra belleza, mira, Isabel, muéstrales esta belleza de planta, donde la estamos viendo, donde sus pétalos, como la primera que les mostré, sus pétalos tienen el mismo colorido del labelo, y esta las hace ver una planta supremamente llamativa. Al final, una amarilla que estamos allá al fondo, espero que Isabel se las muestre, esta allá al fondo, esta se llama Lemon Chiffon. Yo creo que puede ser de los híbridos más conocidos que hay en catleyas amarillas, ahí tenemos una inflorescencia con cuatro flores. Lemon Chiffon tiene unas características que sus flores son muy homogéneas, la planta es muy florecedora y realmente tiene unas formas espectaculares. ¿Listo? Bueno, aquí vemos, aquí vemos una de estas catleyas blancas, esta catleya, esta catleya blanca se llama Only You, es una flor, una planta con, eso tiene exactamente cuatro flores gigantescas, mire el tamaño de sus flores, una sola flor de esas es Only You, sensacional. Mire, aquí rincolelia, aquí se ve los fimbriados, la rincolelia, con unas, seguramente, con unas trianas, porque está florecida en este momento. Aquí vemos otra que realmente, yo diría que es de los híbridos, unos híbridos, esta es primera vez que nos florece, este es un híbrido, yo diría que muy primario, porque, mire qué belleza de colorido, mire lo fimbriado que es de este labelo, puede ser rincolelia o puede ser doviana, y me voy a inclinar un poquito más por doviana, porque la doviana tiene un labelo muy alargado, fimbriado también, y los pétalos tienden a ser un poquito cerrados, como hacia adelante, y yo creo que este es un híbrido muy cercano primario a una doviana, por su forma de los pétalos, y el labelo alargado, fimbriado. Listo, están, pero mire qué colorido, un color carne, digámoslo así, con amarillo, espectacular la sutileza del colorido. Aquí también vemos, aquí, quiero que se den cuenta, que aquí Juan Esteban, viene cada mes, cada ocho días, y viene, y él va embarando, mire que él va embarando todas las inflorescencias que van naciendo, porque necesitamos una buena exposición, o buena ubicación, de las flores en la planta. Entonces, mire, aquí viene otra planta, súper bonita, apenas se está abriendo, es una planta muy joven, y es Golden Sunset, por y negre glisson, y mira qué belleza, cómo está abriendo esta planta. Pero, es importante, es que, aquí, uno cuando va, a embarar, o cuando va a arreglar una flor, lo debe hacer, antes de que abra la flor, porque si lo haces, cuando ya abrió la flor, es imposible, que la flor, te quede, muy bien expuesta, la inflorescencia. Aquí va, esta belleza de planta, esta planta viene, con cuatro flores, quisiera uno ponerla, y tiene un poquito, venga, acércate, Isa, y mostrémosle, que aquí se ve, un poquito de pincelado, pincelada en sus pétalos, se ve, los puntas de las, de los pétalos, más oscuros, y entonces, es una colación pincelada, seguramente, viene de una triana pincelada, el cual, hace una belleza, de forma, y de característica, de esta flor. Esta amarilla, esta amarilla, es una belleza, miren la forma de su flor, es una, es una parte trasera, de la planta, porque, aquí, aquí hay una cosa, que les quiero decir, que yo quisiera mejorar mucho, es quitar, todos estos musgos, que se deben quitar, porque no está bien, que estén naciendo musgos, en las materas de catrellas, a mí me están naciendo, los musgos, porque, las tengo cerca, donde hay un riego, para el control, para tener, los, unos lepantes, de tierra caliente, con más humedad, entonces, me está dando, este musgo, pero, realmente, lo tenemos, que mejorar, le tenemos que quitar, para que la planta, tenga mucho mejor respiración, pero vea, qué calidad, de esta catrellas amarilla, tan espectacular, es un bebé, y apenas, está creciendo, pero con muy buena calidad, de flor, bueno, aquí vemos, otra planta, muy linda, mire, qué belleza de planta, yo creo, que esta tiene, eh, sun cost, sun spot, pero mire, la belleza, de planta, como se está desarrollando, mire, sus últimos, crecimientos, totalmente, turgentes, totalmente, brillantes, el color, de las hojas, me está diciendo, que esta planta, está, absolutamente, feliz, mire, los últimos, dos crecimientos, son los más grandes, y mire, cómo está, de brillante, esta planta, esto para mí, es un sinónimo, de alegría, y de felicidad, de la planta, que me lo está expresando, en, con esa calidad, de hojas, de nuevos, cedovulvos, que son los más grandes, del todo, y con un color, de flor, absolutamente, espectacular, un lindo contraste, volvamos a poner, todas las plantas, las tengo florecidas, cuando están florecidas, las tengo en pedestales, altas, para que haya mejor circulación, y para que haya más aire, y así tengamos, menos problemas, de hongos, y de botritis, esta es una planta, muy linda, se las voy a mostrar, mire, qué linda planta, esto es una belleza, esta es una, Maxima luster, Maxima luster, mire, es una planta, con una sustancia, con una sustancia impresionante, es un cuero, el colorido, de esta planta, de esta flor, es impresionante, son muy gruesos, y realmente, es un labelo, el cual, parece un cartón, y seguramente, es una planta, que por su sustancia, debe durar mucho, la floración, mire, el último crecimiento, como va, está totalmente embarado, y mire la exhibición, de esta planta, y es el crecimiento, más grande, de todos, y miremos, que tiene, es una, una catrella, bifoliada, o sea, que viene, viene de origen Brasil, listo, Maxima luster, muy linda planta, entonces, dentro de los cuidados, que hay que tener, cuando estamos visitando, la colección, es plan, flores, que veamos en mal estado, o que se estén dañando, las debemos ir quitando, primero, segundo, plantas, que se esté saliendo, la raíz, porque, ya se salió de la matera, también la debemos ir a, a resembrar, porque es el momento de hacerlo, y, ir quitando, todos los musgos, esta es la tarea, que tiene, que tenemos aquí, en esta cama, ya que está tan próximo, a la humedad, de donde tenemos las miniaturas, y los pafiopedilum, tenemos aquí, que, quitar los musgos, también, por el exceso de humedad, que tenemos allá, en esta cama, somos muy propensos, a que tengamos ataques, de otritis, listo, por esa razón, tenemos que estar, 24-7, pensando, en cómo vamos, a evitar, ataque de botritis, en estas plantas, aquí tengo, otra plantica, que tiene, seguramente, mire que linda, seguramente, tiene, algo de sofronitis, por allá atrás, en el backup, de su sangre, por el tamaño, de sus flores, y por el, el colorido, de esta planta, que tiene, las flores, absolutamente preciosas, como ven, realmente, es un placer, haberles mostrado, hoy esto, porque, realmente, es, es, una floración, espectacular, aquí, tengo una planta, que no está florecida, pero aprovecho, para mostrarlas, mire, qué linda planta, aquí viene, una, mire, este último crecimiento, mire, el brillo, que tiene, este pseudobulbo, esta calidad de hojas, es el pseudobulbo, más grande de todos, aquí, ya viene una espata, aquí viene una espata, pongámosla aquí, para que no la mudamos tanto, y la pueda ver todos, es, mire, qué belleza, está súper bien, es el ideal, es una planta, ideal de mostrar, tiene una espata, que es, esta espata, es por aquí, donde van a hacer, la floración, donde estás enfocando, no alcanzan a ver, aquí están, va a venir la floración, tiene este crecimiento, acá, tiene otro crecimiento, que va a esta, pero esta ya floreció, y aquí, tenemos otro crecimiento, veanlo, aquí lo vemos, brillante, turgente, mire este brillo, este brillo, no se consigue con nada, ni con ceras, ni con nada, es un brillo, absolutamente natural, turgente, brillante, la cual me está diciendo, sabe que, me están cuidando, excepcionalmente bien, y, mi, mi, la, mi forma, de agradecer, la gratitud, que estoy mostrando, es, vengo con una espata, de muy buena calidad, esta planta, hay que verla, aquí, ya casi, se empieza a salir, entonces, en el próximo crecimiento, de raíces, porque ya se está saliendo, de la materia, cuando empiezan a salir, raíces por acá, ya la debemos cortar, en el tercer, pseudo bulbo, para sembrar, estos tres, y dejar las partes, traseras, de esta planta, para que, vuelva a ser masivos, aquí, mire, plantas, que están, ya, que ya pasaron, la floración, mire, como van, evolucionando, estas plantas, que van, preciosas, de muy buena calidad, todas las plantas, busco, mostrar, el último crecimiento, que vaya hacia el poniente, porque es el lugar, donde más luz, hay, aquí vamos a ver, esta planta, que este, este, este es un híbrido, hecho, en Medellín, pero, uno de sus padres, es una lelia, aquí vemos, esto es, uno de sus padres, es una lelia, y mire su forma, que belleza de planta, y de su forma, y su sustancia, es excepcional, aquí vemos, una planta, que realmente, sus flores, están, sus hojas, están un poquito, amarillas, de falta, yo diría, que un momento, estoy, hay que quitarle, todo el musgo, pero mire, la aquinada, que es esta, flores, lindísimas, donde sus, sus pétalos, son igualitos, a las, al labelo, y vea, qué belleza, de composición, de flores, lo que ya están logrando, los hibridadores, para sacar, plantas, así de especiales, esto es una belleza, mire esta planta, es una lelia, especie, mire qué belleza de planta, esta lelia, especie, el colorido, yo soy muy de colores vivos, a mí, la naturaleza, esto, yo, yo veo esto, y me parece, que es una sensación, lograr ver, una lelia, de estas, en la naturaleza, pues aquí, esta es una lelia, la especie, llama, lelia, sanguilova, miren, qué linda planta, esta la acabo de adquirir, la acabo de comprar, y te cuento, pues que, que estoy feliz con ella, y acabo de adquirir, una planta, igual a esta, pero a santina, amarilla, que es más rara todavía, entonces, estas son las plantas, que realmente, me las imagino yo, con tres y cuatro, en florescencias, y realmente, sería uno, feliz, viendo el colorido, de esta planta, esta planta, la compré, hace, yo diría, que hace dos meses, esta fue una exposición, a manizales, hace un mes, y todavía está, intacta, perfecta, que si la quiero llevar, a otro show, la planta, se va a dejar mostrar, espectacular, no tiene ni una peca, está absolutamente feliz, turgente, en muy buenas condiciones, son plantas, que realmente, vale la pena, tener, en las colecciones, ahora vamos, a esta belleza, que está abriendo, mire esto, mire los botones, vamos a, a sacar esta mata, para que ustedes, se la gocen, mire, mire el crecimiento, pasó de esta hoja, a esta, y mire, donde tenemos, las hojas, totalmente turgentes, y estamos viendo, esta raíz, esta raíz, es un indicador, que me dice, ¿sabe qué? Pásela ya, cámbiela de pote, porque ya las raíces, se están saliendo, de la materia, y entonces, cuando, yo, vaya a fertilizar, voy a fertilizar, la planta, menos el último brote, donde no va a tener, tan buena condición, aquí vemos, que apenas está abriendo, mire qué belleza de planta, se la va a poner así, apenas está abriendo, ¿verdad? qué calidad, de planta, mire la calidad, de las hojas, y mire un detalle, muy importante, que siempre, lo hemos enseñado, este es un tipcito, que siempre, lo hemos enseñado, en las cursos, de alma del bosque, en el momento de la resiembra, cuando vamos a resembrar, una catleya, les voy a dar, un tipcito rápido, hay que tener, dos, varias condiciones, uno, tener claro, el tamaño, del sustrato, dos, el tamaño de la materia, para que quepa, en esta planta, tres, se debe estar viendo, el rizoma, el rizoma, es, este, esta, estructura, que une, todos los seudulbos, este es el rizoma, y el rizoma, se tiene que estar viendo, en toda su, amplitud, veanlo, aquí está, este es el rizoma, veanlo aquí, aquí va, aquí va, todo este rizoma, lo tiene que ver, muchas personas, cuando siembran, una catrella, la siembran, a esta profundidad, porque la planta, es muy grande, pues, donde la siembren, a esta profundidad, la planta, se les va a podrir, los invito, a que vayan, miren el curso de catleyas, como se siembra, que eso, les va a dar, toda, esta planta, puede estar en este pote, hace tres o cuatro años, y la planta, está absolutamente, perfecta, creciéndose, desarrollándose, entonces, es importante, que ustedes sepan, cuáles son los tips, del manejo, en catleyas, los invito, a que se metan, a la plataforma, Usme, en la plataforma, www.almadelbosque.com, cursos online, o escuela online, de orquídeos, aquí vamos a volverla a poner, para que siga, desarrollándose, bien la floración, aquí tenemos otra planta, mire, es que se las estoy sacando, porque cuando uno las muestra, ahí encerradas, uno no aprecia, mire la planta, en lo que era, mire las hojas, de la planta antigua, en lo que era, y mire hasta donde se subió, mire esta calidad, mire cómo está creciendo, mire cómo creció, esto se devuelve, frente a la anterior, este era el anterior, y mire el desarrollo, que tuvo, de uno a otro, esto me está diciendo a mí, estamos haciendo las cosas bien, y esa otra planta, este, 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 yo creo que este híbrido, se llama Black Rose, y mire, cómo se está desarrollando, de súper bien, en Alma del Bosque, vamos a volverla a guardar, Lina, Isa, haceme un favor, mostra, esta catrella preciosa, del fondo, miren, qué belleza de colorido, parece, con cierto pelo, de la belleza, unos labelos, muy abiertos, muy grandes, de Rincolelia, ese es el papá, de esa planta, bueno amigos, esta, esta es la cama, que les quería mostrar hoy, espero que la hayan disfrutado, espero que les haya gustado, y lo más importante, que les haya, sembrado una semillita, de que pueden, sembrar catlellas, en otros lugares, conociendo el hábitat, aprende a cultivar catlellas, métete, en www.almadelbosque, en la escuela online, ya tenemos, cursos pregrabados, de catlellas, más de 30 clases, hay en catlellas, y espero que, se dediquen, y aprendan, sobre el maravilloso mundo, que es, el cultivo de las catlellas, ya que son de las flores, más conocidas en el mundo, más trabajadas, más diversidad, de formas, colores y olores, y me olvidaba decirles, a ustedes, que estas catlellas, tienen muchos, no todas huelen, algunas huelen delicioso, pero, cuando huelen, son espectaculares, más que todo, huelen las flores amarillas, entonces, espero, que te haya gustado, si te gustó este video, dale like, hazme un favor, y pásaselo, a todos tus amigos, para que les muestres, a tus mamás, a las amigas, a todo el mundo, para que te encarretes, y empieces, con la pasión, de las orquídeas, como nosotros, en Alma del Bosque, esperamos, hasta pronto, y pásaselo,